Jornada muy positiva para el IBEX 35, que ha subido un 1,9% este lunes hasta 8.444 puntos y ha marcado un nuevo máximo anual en precios de cierre, impulsado por las ganancias del sectorial bancario. Sobre todo, especialmente positivo ha sido el comportamiento del Banco Sabadell, que ha repuntado casi un 7%, aunque las ganancias han sido generalizadas en valores como CaixaBank, Bank Inter, Bankia, Banco Santander o BVA. Además, valores asociados al turismo, como Meliag Hotels, AENA e IAG, han subido con fuerza y también los valores asociados a las materias primas o las infraestructuras, como ArcelorMittal y Ferrovial. Por análisis técnico, muy buenas noticias para el selectivo español, ya que tras romper la resistencia de los anteriores máximos anuales en 8.439 puntos, los analistas técnicos de Bolsa Manía afirman que podríamos ver una extensión de las ganancias hasta 8.683 puntos, su siguiente nivel de resistencia.